La importancia de que haya una vinculación mayor entre la sociedad usando las redes sociales como Twitter o como Facebook y que esto esté promoviendo a través de las universidades como en este caso la conferencia que vino a dar aquí al TecMilenio a través del TecMilenio y de la notaría 17 de Tabasco. Yo creo que las redes sociales están generando una revolución comunicativa de enormes proporciones que se manifiesta en un sinnúmero de actividades de la vida humana. Y por supuesto las universidades no están exentas de eso. En el ámbito educativo, en el ámbito de la generación del conocimiento, en el ámbito de la discusión propia de cualquier centro universitario de educación superior, pues naturalmente las redes sociales deben de tener un espacio y deben las universidades de sumarse a este movimiento tan importante que, insisto, está generando una revolución comunicativa. En ese sentido los universitarios tenemos una responsabilidad esencial para difundir este tipo de conocimientos y enriquecer el debate público y los temas que nos resultan de interés común a todos los mexicanos para que nuestro país progrese. Bueno, yo diría que hay dos sectores de posible desarrollo futuro, aunque es incierto, yo no tengo una bola de cristal para saberlo, pero yo diría que en México las redes sociales todavía no explotan su gran potencial. En materia política, creo que van a tener una gran incidencia en las elecciones del 2012 y en materia política en general, por un lado. Y por otra parte, creo que nuestras empresas mexicanas todavía no han visto el enorme potencial económico, el potencial de desarrollo empresarial. digamos, de una nueva forma de vincular a las empresas con sus clientes, de encontrar nuevos nichos de mercados, de obtener nuevas perspectivas comunicacionales que acerquen a las empresas con sus clientes, etcétera, etcétera. Y yo vería esos dos desarrollos, la política por una parte, la economía por otra.